...le he dicho, mira, hay que tener cuidado a quien tú le dices, a quien tú le platicas la visión, a cualquier persona de entender la visión que tú tienes. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dice que San Valar y Tobía comenzaron a hacer escambio, a burrarse. Aleluya. Cuando ellos comenzaron a construir los muros, aleluya, ellos se burlaban y decían, mira, si una zorra pasa por ahí, ese muro se cae. Eso era el deseo de San Valar y Tobía, de los enemigos del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Hay gente que no quiere que tú seas restaurado. Hay gente, hermano, que no quiere que tú te levantes. Aleluya. Hay gente que está esperando que caigas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Praise God. Aleluya. Así estaba San Valar y Tobías. Aleluya. Esperando que ese muro se cayera. Y que el pueblo de Dios siguiera así destruido, desolado. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso es el momento, amado hermano, aleluya, que cuando tú te sientes, el momento de tristeza, de depresión, ahí está San Valar y Tobías, aleluya, burlándote, los demonios burlándose de ti, aleluya, tú no vales nada, tú te vas a morir. Tú no te vas a morir, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Tú vas a vivir porque tú eres un enemía que Dios está levantando. Aleluya. Y los enemías no se pueden morir hasta que hagan la voluntad de Dios. Aleluya. Hasta que cumplan la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo no me voy a morir hasta que cumpla la voluntad de Dios. No espere que me muera. Aleluya. Aleluya. Hay un hermano que siempre me está mandando mensajes y me dice, hermano, sí, usted necesita algo. Y cuando no me ve el Facebook o no sé, aleluya, pasan días y me dice, ay, yo pensé que usted estaba en el hospital enferma. ¿Por qué? Aleluya. ¡Pero, diablo! Aleluya. Yo pensé que usted estaba enferma en el hospital. Aleluya. A veces me dice, si usted necesita una medicina o algo, llame, hábleme con confianza y tal vez es su intención en la abuela. Pero yo digo, señor, ¿y por qué este hermano siempre me está diciendo eso? Aleluya. Aleluya. Señor, perdón, diablo en nombre de Jesús. Y lo reprendo porque lo regaña Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, hermano, hermano, porque hay gente que están esperando. Aleluya. 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 Pero Nehemiah tenía un corazón, un corazón. que él quería hacer las cosas. Aleluya. Porque verdaderamente le dolía la situación del pueblo. Le dolía ver cómo el pueblo estaba destruido. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, usted sabe la historia. Solamente quería traer un pensamiento. Aleluya. Usted sabe la historia, cómo el Señor lo usó. Y cómo organizó, aleluya, al pueblo de Dios. Y cómo se levantaron. Aleluya. Y cómo él comenzó a hablarles de cómo la mano de Dios había estado con él. Cómo la mano de Dios lo había puesto en gracia. Aleluya. Y él los anima, gloria de Jesús. Aleluya. Esforzarse. Y dice la palabra de Dios. Aleluya. Que se esforzaron. Aleluya. Reesforzándonos y levantémonos y edifiquemos. Aleluya. Que tú seas un instrumento para edificar y no para destruir. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Que Dios nos guarde. Que Dios me guarde a mí. A mí. Santo mi Dios. Pastora Rocío. Que Dios te guarde a ti. Que sea un instrumento para destruir. Santo mi Dios. Aleluya. 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 Tenemos que ser instrumentos para edificar la obra de Dios. Amén. A eso que Dios nos ha llamado. Edificar. Pero para edificar hay que esforzarse. Aleluya. Porque el ánimo de ellos estaba abajo. ¿Cuántas veces tu ánimo está hasta abajo? Ellos estaban desanimados. El remanente estaba desanimado. Aleluya. Aleluya. Pero llegó Enemías a darles ánimo. Aleluya. Aleluya. Se tomó la mano de Dios y estaba con él. Amén. Como lo había puesto en gracia para enviarlo allá. Aleluya. Y entonces los que estaban desanimados. Pudieron darse cuenta que Dios estaba en el asunto. Y que Dios todavía podía restaurar. Aleluya. No solamente los muros, sino la vida de ellos. Aleluya. 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 Esforcémonos y edifiquemos. Esforcémonos a estas manos. Aleluya. Dios te manda a esforzarte. Aleluya. Eso mismo le digo a José. Esfuérzate y sé valiente. Que cuando tu ánimo esté por abajo, tienes que entender que Dios te ha llamado a ti para un instrumento para edificar al pueblo de Dios. Aleluya. Para edificación. Aleluya. Para restauración. Dios está buscando gente, amado hermano, que sirva para edificar. Aleluya. Que se esfuerce. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Y no temas ni desmayes, como le dijo el Señor a José. Porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Esa es una promesa de Dios, amado hermano. Aleluya. Hay que pedir al Señor con todo nuestro corazón, Señor. Dame un corazón como el de Elías. Aleluya. Aleluya. Que sirva, que yo pueda servir para edificación. Aleluya. Para edificación. Aleluya. Y para bendición. Para tu obra. Para mi familia. No solamente para la obra, para mi familia. Aleluya. Porque oiga hermano, hay familias que quieren verte destruida. Hay familias que en vez de animarte, aleluya, lo que quieren verte, aleluya, en el piso, aleluya. Pero tú has sido llamado para edificar, para echarle ánimo a la familia, para levantar, para decirle tú puedes, aleluya. Tú te vas a levantar, tú vas a, Dios, Dios, Dios tiene algo para ti, aleluya. No decirle, mira, tú estás destruida, estás enfermo. No. Levántate, aleluya. Tú tienes un instrumento, Dios te ha escogido a ti, aleluya. El hecho de que tú, hermano, mira, el hecho de que yo, Dios, me haya salvado a mí, aleluya. Aunque mis hijos no le sirvan al Señor, aleluya. Pero yo soy un instrumento, aleluya, para que mis hijos sean edificados. Aleluya. Tú eres un instrumento, la mano del Señor. Amén. Para edificación, aleluya. Para donde quiera que vayas. Aleluya. Es solamente un pensamiento. Esfuérzate. Yo no sé cómo está tu ánimo en esta hora. Aleluya. No sé hasta dónde ha llegado tu ánimo en esta hora. No sé, aleluya, la condición, aleluya, ¿verdad? Que esté tu ánimo en esta hora. Pero levántate, esfuérzate, edifiquemos, dice la palabra. Esfuérzémonos y edifiquemos, aleluya. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gracias de pie en esta hora, gloria de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Amén, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Esfuérzémonos y edifiquemos. Esfuérzémonos en nuestras manos. Esfuérzame tus manos, aleluya. A lo mejor tus manos ya no puedes levantarme. Hay momentos en que la prueba, en que la depresión, en que la tristeza, como que no tienes ganas de levantar las manos para adorar al Señor. Esfuérzate, levanta tus manos. Como que no hay fuerza para adorar a Dios en los momentos difíciles de prueba. Esfuérzate y abre tus labios y comienza a adorar al Señor. Como que no hay ánimo, aleluya, cuando está en el momento de enfermedad. Esfuérzate y comienza a animarte, aleluya. Porque en alabanzas hay edificación. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En alabanzas hay liberación, hay poder. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre para siempre, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Aleluya. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a hacer mis manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a terminar tu amor. Cuando levanto mis manos, mis cargas van. Nuevas fuerzas tú verás. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me dan Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aleluya Aleluya Gracias te damos Jesús Aleluya Gracias Espíritu Santo Ahí mismo donde tú estás Si necesitas la oración Levanta tus manos Aleluya Yo no necesito poner la mano encima Para vestir la mano de Dios En esta hora Amén Aleluya Gloria a Dios Padre celestial Amado Dios Te doy gracias En esta tarde preciosa Señor En que hemos recibido tu palabra En que hemos recibido tu bendición Gracias por los cánticos Por todo lo que tú has hecho Señor Padre mira la necesidad En esta hora Padre tú eres un Dios de poder Un Dios de misericordia Señor Y yo sé Señor Que tu presencia está aquí Padre Yo te pido en el nombre De Jesús Que tú sufras esa necesidad Que tú sales de este corazón Señor Que tú deposites esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Señor En cada corazón Que tú Señor Aleluya Pongas ese ánimo Esa fortaleza En esta hora Señor Que ninguno salga De esta puerta Señor Sin haber recibido Nuevas fuerzas En esta hora Dios mío Y Señor Aleluya Con ánimo Señor Para seguir hacia adelante Padre celestial Te damos gracias En esta hora Señor Te pido por tu pueblo Señor Toda necesidad Sea sufrida en esta hora En el nombre de Jesús Lo declaro por tu palabra Señor Aleluya Que haya sanidad Señor Que haya milagros Padre celestial Yo sé que tú has hecho algo grande En esta hora Señor Porque donde tu presencia está Señor Cosas grandes pasan Señor Gracias te doy por todo Gracias por tu palabra Bendice a tu pueblo Señor Aleluya Y en este momento Señor Aleluya Que vamos a salir de tu casa No de tu presencia Ve con cada uno de nosotros Señor Llévanos con bien Llévanos a nuestros hogares Señor Aleluya Llévanos con la bendición Del Padre La del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El pueblo de Dios dice Amén Saludados Somos todos